La historia de la energía renovable es una historia tan antigua como la humanidad misma. Desde nuestros primeros días, hemos dependido del mundo natural para sobrevivir. El sol nos calentaba, el viento nos ayudaba a navegar y el agua calmaba nuestra sed. Estas primeras interacciones fueron más que simples tácticas de supervivencia. Fueron las primeras formas de energía renovable. Aprendimos a aprovechar el poder de la naturaleza, usándolo para iluminar nuestros hogares, impulsar nuestras herramientas y construir nuestras civilizaciones. Los molinos, impulsados por el flujo de los ríos, molían nuestro grano y daban forma a nuestras industrias. Estas primeras innovaciones fueron las semillas de una revolución energética renovable. Los siglos XVIII y XIX vieron un cambio dramático en la producción de energía. El descubrimiento de los combustibles fósiles, particularmente el carbón y el petróleo, ofreció una fuente de energía aparentemente inagotable. Sin embargo, incluso cuando los combustibles fósiles cobraron protagonismo, los pioneros continuaron explorando el potencial de la energía renovable. En la década de 1830, se crearon las primeras células solares, demostrando la capacidad de convertir la luz solar directamente en electricidad. Los aerogeneradores comenzaron a salpicar el paisaje, utilizados principalmente para bombear agua y moler grano. Comenzaron a surgir presas y centrales hidroeléctricas a gran escala, aprovechando el poder de los ríos para generar electricidad para hogares e industrias. A pesar de estos avances, la energía renovable permaneció eclipsada en gran medida por el dominio de los combustibles fósiles a principios del siglo XX. La segunda mitad del siglo XX trajo consigo un renovado interés en la energía renovable. El impacto ambiental de los combustibles fósiles se hizo cada vez más evidente y la contaminación del aire y el agua surgió como una preocupación importante. Las crisis del petróleo de la década de 1970 pusieron de manifiesto aún más la vulnerabilidad de depender de las reservas finitas de combustibles fósiles. La tecnología solar, en particular, avanzó rápidamente. La eficiencia de las células solares mejoró drásticamente y su costo comenzó a disminuir, haciendo que la energía solar fuera más accesible para el público. Se desarrollaron aerogeneradores más grandes y eficientes, capaces de aprovechar más energía eólica y generar electricidad a mayor escala. Esta combinación de factores, creciente conciencia ambiental, avances tecnológicos y políticas de apoyo, preparó el escenario para el rápido crecimiento del sector de las energías renovables que estamos presenciando en la actualidad. La energía renovable ha recorrido un largo camino desde los primeros días de las ruedas hidráulicas y los molinos de viento. Hoy en día, es una industria en rápido crecimiento que desempeña un papel cada vez más vital en la combinación energética mundial. La energía solar, eólica, hidroeléctrica, geotérmica y de biomasa están contribuyendo a un futuro energético más limpio y sostenible. Los paneles fotovoltaicos, que convierten la luz solar directamente en electricidad, se están convirtiendo en algo común en tejados, campos e incluso en masas de agua. La energía eólica ha experimentado un crecimiento aún más espectacular. Los aerogeneradores masivos, algunos con palas más largas que la envergadura de un avión jumbo, ahora se alzan en campos y en alta mar, aprovechando la energía cinética del viento y convirtiéndola en electricidad. Los parques eólicos, que constan de docenas o incluso cientos de estas turbinas, están generando energía limpia a escala de servicios públicos. A medida que el costo de la tecnología solar continúa disminuyendo y su eficiencia mejora, la energía solar está destinada a convertirse en un actor aún más dominante en el panorama energético global. Los avances en la tecnología de células solares están dando lugar a formas más eficientes y asequibles de capturar la luz solar y convertirla en electricidad. Las células solares de Perovskita, por ejemplo, ofrecen el potencial de eficiencias aún mayores que las células tradicionales basadas en silicio, mientras que las células solares orgánicas son flexibles y livianas, lo que abre nuevas posibilidades para las aplicaciones de energía solar. La energía fotovoltaica integrada en edificios, donde los paneles solares se incorporan al diseño de los edificios, está transformando techos y fachadas en superficies generadoras de energía. Las ventanas solares, que pueden generar electricidad sin dejar de permitir el paso de la luz, son otro desarrollo emocionante en este campo. El auge de los vehículos eléctricos también está creando nuevas oportunidades para la energía solar. Energía eólica. Aprovechando la fuerza invisible. La energía eólica, al igual que la energía solar, tiene un potencial enorme para satisfacer la creciente demanda mundial de energía. La energía eólica marina, en particular, está experimentando un rápido crecimiento. Los vientos fuertes y constantes que se encuentran en alta mar, ofrecen un vasto recurso sin explotar para la generación de energía renovable. Los parques eólicos marinos flotantes, que se pueden desplegar en aguas más profundas que las turbinas tradicionales fijadas al fondo, están ampliando aún más el potencial de la energía eólica marina. Los avances en la tecnología de las turbinas eólicas, también están haciendo que la energía eólica sea más eficiente y rentable. Las torres más altas permiten que las turbinas accedan a vientos más fuertes, mientras que los rotores más grandes capturan más energía eólica. Energía hidroeléctrica. El poder del agua. La energía hidroeléctrica ha sido durante mucho tiempo una piedra angular de la producción de energía renovable y sigue desempeñando un papel vital en la combinación energética mundial. La energía hidroeléctrica de pasada, a diferencia de las represas tradicionales que requieren grandes embalses, utiliza el flujo natural de los ríos para generar electricidad. Estos sistemas tienen una huella ambiental menor y pueden proporcionar energía a comunidades remotas sin la necesidad de una infraestructura extensa. El almacenamiento hidroeléctrico bombeado, otra importante tecnología hidroeléctrica, juega un papel crucial en el equilibrio de la red eléctrica y la integración de fuentes de energía renovables intermitentes como la solar y la eólica. El exceso de electricidad generado durante los periodos de alta demanda se puede utilizar para bombear agua cuesta arriba a un depósito, donde se almacena como energía potencial. Cuando la demanda es alta, el agua se libera cuesta abajo, impulsando turbinas y generando electricidad. La energía geotérmica, aunque menos conocida que la energía solar, eólica e hidroeléctrica, tiene un potencial inmenso como fuente de energía renovable. Aprovechando el calor debajo de la superficie de la tierra, las plantas de energía geotérmica proporcionan una fuente constante y confiable de energía limpia. Las plantas de energía geotérmica funcionan extrayendo agua caliente o vapor de los depósitos subterráneos. Este vapor se utiliza para impulsar turbinas, que a su vez generan electricidad. Una vez que el vapor se ha enfriado, se vuelve a inyectar en el suelo, lo que convierte a la geotermia en un sistema de circuito cerrado con un impacto ambiental mínimo. Los sistemas geotérmicos mejorados, o EGS, están expandiendo el potencial de la energía geotérmica al acceder a rocas calientes que carecen de la permeabilidad o el contenido de fluidos necesarios para las plantas de energía geotérmica tradicionales. La transición hacia un futuro sostenible requiere un cambio fundamental en la forma en que producimos y consumimos energía. Las fuentes de energía renovables, con su capacidad para proporcionar energía limpia e inagotable, son esenciales para esta transformación. A medida que el costo de la energía renovable continúa disminuyendo y su eficiencia mejora, se está volviendo cada vez más competitiva con los combustibles fósiles. Los gobiernos, las empresas y las personas están reconociendo los beneficios económicos y ambientales de invertir en soluciones de energía limpia. La transición hacia un futuro de energía renovable requerirá un enfoque multifacético, que incluye inversión continua en investigación y desarrollo para mejorar aún más la eficiencia y la asequibilidad de las tecnologías de energía renovable, implementación de políticas que respalden el crecimiento del sector de las energías renovables, como incentivos fiscales, subsidios y estándares de cartera renovable, modernización de la red eléctrica para adaptarse a la naturaleza intermitente de algunas fuentes de energía renovables y garantizar un suministro de electricidad confiable y sensibilización del público sobre los beneficios de la energía renovable y alentar a las personas y comunidades a adoptar soluciones de energía limpia. Únete a la revolución de la energía renovable. El futuro de la energía es renovable. Al adoptar soluciones de energía limpia, podemos crear un futuro más sostenible, equitativo y próspero para todos. Únete a la revolución de la energía renovable. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para mantenerte informado sobre los últimos avances en energía renovable, conocer los beneficios de las soluciones de energía limpia y descubrir cómo puedes ser parte de la transición hacia un futuro sostenible.